Muchas gracias, muchas gracias, presidente, por la invitación a participar en esta décima edición del Campus FAES. Me decía al oído, Javier, hace un momento que yo era un veterano campusero, y es verdad, yo creo que este es el cuarto campus en el que tengo el privilegio de participar. Algunos, además, me lo echan en cara, cosa que me honra, me lo echan en cara con frecuencia. Muchas gracias, Javier, por tus amables palabras de presentación y también por algo mucho más importante. Yo creo que ya has dado suficientes titulares con tu intervención como para que se pueda relajar la presión acerca de los que yo pueda dar. Y luego, pues voy a comenzar citando a un extraordinario profesor que tuve en la carrera en Ciencias Políticas, que era Carlos Sollero, que tenía la inveterada costumbre de llegar tarde a clase, 20 minutos de media, y siempre decía la misma frase, y dice, ya que hemos empezado tarde, a ver si por lo menos terminamos pronto. Y entonces, aunque yo tengo una coartada legítima y muy consistente para mi retraso, voy a procurar que ello no incida en un episodio generalizado de hipoglucemia en los participantes en este curso. Es verdad que Javier me ha quitado parte de la presión no solo por los titulares, sino porque en realidad, si se me permite una metáfora taurina, ya que las competencias de la tauromaquia también están en el ámbito de mi ministerio, ha puesto el toro perfectamente en suerte. Yo creo que estamos ante una situación en la que lo primero que hay que preguntarse es por qué la reforma educativa es una reforma tan importante. Quizá habría una pregunta previa, hace falta una reforma, pero prefiero comenzar por hablar de la importancia de esta reforma, que creo que es algo que no está todo lo presente que debiera de estar en el debate público sobre la cuestión. Y os diría en ese sentido que el sistema educativo de un país siempre es históricamente y en toda ocasión muy importante. Pero lo es porque evidentemente parte de la capacidad de progreso del país, parte de las cotas de inclusión, del enriquecimiento de su capital social, de su progreso, son una función directa del nivel educativo que tiene el país. Pero hoy lo es mucho más. Y hoy lo es mucho más porque la nueva riqueza de las naciones, si Adam Smith tuviera que volver a escribir su libro, la nueva riqueza de las naciones es la cantidad y calidad de talento formado que hay en cada una de ellas. Y en la sociedad del conocimiento y en la economía del conocimiento, no solo la materia prima, sino la riqueza transformada más importante es el talento. Y esto es algo que cada vez se ve más claro si comparamos lo que está sucediendo respecto al tema educativo en las economías desarrolladas y lo que está sucediendo en algunas economías emergentes. Si uno toma la referencia comparada de rendimiento educativo más importante, más importante en el sentido de que tiene más amplia cobertura, que es la que elabora la OCDE en la educación primaria, en los estudios Peerls y Teams, que miden respectivamente la capacidad de lectura, de lenguaje y comunicación, por decirlo en términos más amplios, y la capacidad matemática y científica, o el más conocido, el estudio de PISA que se hace con los estudiantes al final de la secundaria obligatoria, cuando tienen la edad teórica del final de la secundaria obligatoria, cuando tienen 15 años, se observa que hay un patrón monótono, hay un patrón constante, en el cual de las 10 primeras posiciones, los 10 países en las mejores posiciones, seis son de Asia-Pacífico, dos típicamente son europeos y luego hay Canadá y un séptimo de Asia-Pacífico o algún país, en fin, ahí hay quizá ya mayor variabilidad. Pero es muy revelador el hecho de que esas economías asiáticas en desarrollo estén consistentemente superando a las naciones desarrollistas, las más importantes de ellas, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, en esto. Y que eso tiene una enorme fuerza explicativa sobre el ritmo de catch-up de esas economías, sobre cómo se están desarrollando y sobre el retraso relativo en el que, desde ese punto de vista, se están situando las sociedades ocientales y particularmente la europea. Es decir, que en estas sociedades de desarrollo rápido, en estos países de desarrollo rápido, después del despegue industrial, viene inmediatamente el despegue educativo y que el despegue educativo retroalimenta el despegue industrial y es una clave muy importante del progreso de los países. Y yo creo que, desde ese punto de vista, sería muy importante que tuviéramos la oportunidad y algunos argumentos ha anticipado en ese sentido Javier en su presentación, que anticipo mi conclusión de que la oportunidad no la tenemos, de tener un debate argumentativo, un debate basado en evidencias, un debate de calidad sobre la educación. No lo tenemos. No lo tenemos por razones que son probablemente complejas de explicar, algunas de las cuales las ha mencionado Javier Fernández Laschetti, otras yo creo que tienen que ver con la historia del proceso educativo en este país, en la etapa democrática y que sustentan algunas ideas que están firmemente asentadas en la opinión pública y que son, sin embargo, esencialmente falaces. Hay varias falacias importantes sobre la historia de la educación en este país. La primera, y la verdad es que en el contexto de discusión en el que nos encontramos ahora, probablemente la más dañina, es esa que sostiene que cada gobierno, cada vez que hay un cambio de gobierno, por lo menos cada vez que hay un cambio en el color político del gobierno, hay un cambio en la legislación educativa, gráficamente lo que se suele decir, de que cada gobierno trae una ley educativa debajo del brazo. Esto es palmariamente falso. En realidad, la historia educativa de este país la han escrito, la historia educativa de este país en la democracia, desde el punto de vista normativo, la han escrito solo los gobiernos socialistas. Y si se me apura, se ha escrito básicamente en torno a y alrededor de la LOXE, la ley del año 1990, que establece una arquitectura del sistema educativo que perdura, perdura, es decir, que es la misma que se mantiene con mínimos cambios en la Ley Orgánica de Educación de 2006, pero sobre todo, sobre todo, que introduce una filosofía en torno a los objetivos del proceso educativo y la forma de conseguirlos, que prácticamente es la única filosofía imperante que ha habido en Educación en la democracia en España y que además, en buena parte, en tanto que reglas del juego del sistema, radica en ella la base fundamental de los problemas, de los grandes problemas que arrastra la educación en España. La segunda falacia complementaria de la anterior es aquella que sostiene que cambiar las leyes educativas es per se malo, es decir, que las leyes educativas requieren de mucho tiempo para asentarse, que modificarlas es siempre pernicioso, que introduce inseguridad en la comunidad educativa, que desconcierta especialmente a los profesores y que no produce buenos resultados. Esta es una falacia básicamente puesta en circulación por quienes temen al cambio más que a un nublado, es decir, porque quienes realmente son los responsables de la situación educativa en la que nos encontramos, a nada pueden temerlo más que a la puesta de manifiesto de que buena parte de los problemas se debían a las reglas del juego y, por tanto, de ahí que siempre se busque cualquier tipo de excusa ajena a las reglas del juego para encubrir las dimensiones de ese fracaso o para echarle la culpa del fracaso a cualquier otra cosa que no sean las reglas del juego. En definitiva, para mantener ese inmovilismo en materia educativa que caracteriza, en este caso, la posición básicamente del principal partido de la oposición. Luego también hay otras posturas inmovilistas de otro género. Pero la más importante desde este punto de vista, que es la del PSOE, está basada en la voluntad, fundamentalmente, de evitar que una normativa nueva, conforme a unos principios distintos, pongan de manifiesto la responsabilidad que esas reglas del juego tenían en el funcionamiento del sistema. Y tomo pie de la cita que ha hecho Javier de David Blanket, de quien fuera el ministro de Educación, este señor que iba siempre con un perro guía, el ministro invidente del gobierno de Tony Blair, y de lo que sucedió en Inglaterra poco después de la llegada de Tony Blair al gobierno, como contraejemplo de la actitud, como ejemplo, en ese sentido, de la actitud de un partido socialista que es capaz, que siendo el laborismo, como era, básicamente responsable de la transformación, de acuerdo con los principios de la comprensividad del sistema británico, es capaz de entender, no ayer ni anteayer, en el año 1997, cuando llega Tony Blair al poder, que ese sistema que habían traído ellos y que los conservadores en sus etapas de gobierno básicamente no habían tocado, los propios laboristas, en este caso, son capaces de entender, primero, los defectos que el sistema ha producido, sobre todo en cuestión de las orientaciones de valor, del cultivo del esfuerzo y de la exigencia, son capaces de rectificarlo, y no les duele nada haber sido ellos los protagonistas de ese cambio, para ser también los impulsores de su reforma. Desgraciadamente, no es esa la situación que tenemos en España. Y por tratar de ser justo en términos históricos, tendría que decir que tampoco ha sido esa siempre la actitud de los socialistas. La República, entre sus logros y sus fracasos, tiene probablemente una historia agridulce en materia educativa. Pero hay que decir que, aunque no fuera el ministro, en el momento en el que se aprobó esa reforma, el impulsor ideológico de la ley básica educativa de la República, que fue Fernando de los Ríos, un ministro socialista, sobrino de Ginés de los Ríos, en fin, institucionista socialista, se basaban en principios, bueno, como en ese sentido eran los de la institución, que primaban enormemente la cultura del esfuerzo, que eran consistentes con el principio de exigencia, la valoración del mérito, el premio al mérito, el rigor en el sistema educativo, en fin, todas esas cuestiones que desaparecen de las orientaciones, de todo el núcleo normativo y práctico que gira en torno a la LOXE. De hecho, hubo un artículo reciente de Antonio Muñoz Molina en que, desde una perspectiva netamente de izquierdas, denunciaba precisamente este abandono de la cultura del esfuerzo y este abandono de la exigencia, como una nota característica, y su juicio obviamente negativa, de la práctica educativa del Partido Socialista en la democracia española. Y hay un tercer elemento que se menciona también con mucha frecuencia, que es la importancia de un acuerdo de Estado, de un pacto de Estado, de un acuerdo entre los principales partidos en materia educativa. Yo creo que eso es cierto, es decir, que sería bueno y sería positivo que existiera un acuerdo de esta naturaleza. Pero resulta, por decirlo muy suavemente, irónico, que se reclame con insistencia ese acuerdo sin, primero, parar mientes en el pequeño detalle de que ninguna de las leyes educativas que han estado efectivamente vigentes, impulsadas por el Partido Socialista, ha contado nunca con el acuerdo o ha buscado, y habría que decir que tampoco ha buscado con suficiente energía el acuerdo de la principal fuerza en ese momento de la oposición, el Partido Popular. Pero siendo eso importante, mucho más importante, es lo que sucede en el año 2004, que creo que da una idea de la condición verdaderamente retórica de esa invocación del Pacto de Estado. En el año 2004, como muchos de vosotros por vuestra edad ni siquiera recordaréis, lo que sucede es que al llegar al Gobierno el Partido Socialista toma prácticamente en los primeros días de Gobierno la decisión por decreto de suspender el calendario de aplicación de la LOCE de la ley del año 2002 que se había aprobado en el Gobierno del presidente Aznar y siendo ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, y que prácticamente por el calendario de aplicación que se había establecido, 14 meses para las primeras medidas, no había entrado en vigor en ninguno de sus aspectos. Se mantiene esa derogación del calendario de aplicación hasta que en el año 2006 se aprueba sin consenso la Ley Orgánica de Educación. Y cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decide la estrategia a seguir en materia de reforma educativa y se dan los primeros pasos prelegislativos para la aprobación de la LOCE, aparte de una situación de no diálogo realmente marcada, en ese sentido por el Partido Socialista desde prácticamente el principio de las conversaciones con ellos, se señala claramente que el propósito del Partido Socialista es el de derogar la ley en cuanto tenga la oportunidad, tenga los votos para hacerlo. Yo no voy a entrar, a enjuiciar ni a calificar desde ningún punto de vista ese comportamiento, pero es, me parece, evidente que no refleja un espíritu de voluntad de acuerdo, un espíritu de voluntad de diálogo. Hace tres días, el martes pasado, en el debate sobre las resoluciones del Consejo Europeo, la intervención del presidente del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOE, de Alfredo Pérez Rubalcaba, yo creo que dio alguna clave también personal acerca de por qué esa resistencia al cambio, cuando Rubalcaba señaló que la política educativa y en particular la política de becas era un ataque no ya a la política de los socialistas, sino a su política personal. Pero, como puede entenderse en esos términos, es muy difícil encontrar ese acuerdo. Bien, muy brevemente, voy a referirme a las principales deficiencias, ya es un tema que es muy conocido, las principales deficiencias de nuestro sistema educativo a cuyo remedio se dirige la reforma en curso. La principal de ellas es el abandono escolar temprano. España tiene una tasa de abandono escolar temprano del 25%, que, como ha dicho Javier, es el doble de la media europea y que, además, y esto es una cosa que no se pone de manifiesto, y yo creo que es muy importante ponerla de manifiesto por lo que detrás de la misma hay. Fijaos que, en el año 92, cuando se empieza a medir por parte de la Unión Europea, entonces, a 12, el abandono escolar temprano, la media europea es del 30%, la media española en ese momento es del 40%. Por tanto, hay una relación en esa media en la cual la media española es algo más de un 30% superior a la media europea. Hoy, la media europea es del 13% y la media española es del 25%, prácticamente el doble. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que aquellos países que tenían una tasa de abandono escolar más baja y, por tanto, que tenían menos margen de mejora en esa reducción del abandono escolar han progresado más deprisa, han hecho un avance mayor que el país que, por su situación de atraso relativo y, sobre todo, por las enormes inversiones económicas que ha realizado en el curso de los últimos años en materia educativa, tenía más posibilidad de progresar a un ritmo más rápido. Detrás de ese abandono escolar temprano, lo que hay, fundamentalmente, es fracaso escolar. No es lo mismo, a veces se utilizan como conceptos sinónimos, pero no lo son. El fracaso escolar es el porcentaje de gente que a la edad de gente que a cualquier edad titula en la educación obligatoria en la ESO comparado con el conjunto de la población que tiene la edad típica, en este caso, los 16 años para titular en esa etapa. Y, fijaos, que si hemos dicho que hay un abandono escolar temprano del 25%, la tasa de titulación en ESO, la tasa bruta de titulación, es del 75%, lo cual quiere decir que, en realidad, la inmensa mayor parte de quienes abandonan los estudios habiendo cruzado como máximo la etapa obligatoria, ni siquiera han llegado a titular en esa etapa obligatoria. Y no se puede pensar que ello sea debido a que las condiciones para titular son muy exigentes porque, os recuerdo, mayor parte de vosotros lo habéis vivido así, que para titular en la educación secundaria obligatoria no hay que pasar ningún examen externo, basta simplemente haber ido aprobando curso a curso asignaturas, no digo todas las asignaturas, sino no haber suspendido más de tres asignaturas por curso en la educación secundaria obligatoria. Hay una tercera dimensión muy importante a la que también hay que poner remedio mediante la ley, que es la que se refiere a la llamada tasa de idoneidad, es decir, el reverso de la tasa de repetición. España tiene la segunda tasa de idoneidad más baja de toda la Unión Europea. Para que lo veáis en términos claros y en términos gráficos, a los 15 años el 42% de los alumnos han repetido al menos un curso. Esto habla de la ineficiencia del sistema, pero también habla sobre todo del coste del sistema. Fijaos que lo que supone que el 42% haya repetido al menos un curso. Simplemente, en lo que es la etapa obligatoria, eso trae consigo un sobrecoste para el sistema de 2.500 millones de euros. Y la debilidad, una de las debilidades, sobre todo, desde la perspectiva de empleabilidad mayores que tiene nuestro sistema, es la que se refiere a la escasísima tasa de matriculación y titulación en formación profesional. España tiene una tasa de titulación en bachillerato que está alineada con las medias europeas, pero tiene, en cambio, una bajísima tasa de titulación en formación profesional. De tal manera que toda la diferencia que hay en titulación en enseñanza secundaria postobligatoria en España entre la media europea y nuestra situación, se explica, toda ella, por el bajo nivel de titulación en formación profesional. Esto se concatena con la consecuencia práctica más clara y más evidente que, por supuesto, se expresa en la tasa de desempleo juvenil, pero no solo en ella, no solo en ella, porque a veces, y es lógico, porque es una tasa muy llamativa, nos fijamos solo en la tasa de desempleo juvenil, en la tasa de paro entre los jóvenes entre 16 y 24 años, que, como sabéis, en España es del 57%. Desde luego, esto llama fuertemente la atención, pero el problema es que estamos acumulando tantas cohortes, tantos jóvenes que ya han dejado de serlo, con estas tasas de abandono escolar temprano tan elevadas, que vamos viendo las consecuencias de todo ello, no ya en ese grupo, sino lo estamos viendo hasta en el grupo que va hasta los 35 años. Es decir, si examinamos las tasas de paro hasta los 35 años, en función, desagradas en función, del nivel educativo alcanzado, nos damos cuenta de que incluso en una situación de paro general tan elevado como la que soportamos actualmente, la fuerza explicativa que tiene el éxito educativo, es decir, el haber conseguido una titulación superior en el caso de las personas que tienen menos de 35 años, revela cómo tenemos consecuencias a largo plazo y consecuencias graves a largo plazo en términos de paro estructural por el problema de las deficiencias de resultados, de la mala calidad de los resultados educativos. Y, evidentemente, de lo que estamos hablando es de algo que la Unión Europea nos recuerda una y otra vez, que es el grave problema que tenemos en España de transición entre la educación y el empleo. Bien, esto, muy rápidamente, son los grandes problemas a los que se enfrenta la ley y la ley, como os decía antes, se enfrenta desde una posición basada en la evidencia, desde una posición que parte de un diagnóstico riguroso y preciso, primero, de estos males y, segundo, del tipo de soluciones que en otros países se han aplicado a remediarlos y, a partir de ese diagnóstico y a partir de esa constatación de la evidencia que funciona, propone soluciones orientadas a remediar esos males. La primera de ellas es la anticipación de itinerarios y la flexibilización de los itinerarios educativos. Si se analiza con rigor el abandono escolar temprano, lo que se descubre es que, fundamentalmente, la posibilidad de ese abandono escolar temprano se puede detectar mucho antes de la finalización de la etapa obligatoria. es lo que llaman los profesores y los pedagogos la presencia de los objetores escolares a partir, prácticamente, del comienzo de la educación secundaria. Hasta ahora, tenemos un sistema muy rígido que no tiene caminos alternativos de canalización de estos estudiantes que se convierten en objetores escolares a las edades de 12, 13, 14 años. A partir de esta ley se crea un camino, la formación profesional básica que permite que cualquier estudiante de 15 años, que a partir de los 15 años sea diagnosticado por el centro como un estudiante con pocas posibilidades de obtener la titulación en eso, sea derivado a un camino, el camino de la formación profesional básica que le va a permitir por otra vía la titulación en eso, que le va a permitir la continuación de un itinerario formativo a través de los ciclos de grado medio de la formación profesional y que en definitiva le va a adaptar a su situación una posible carrera formativa frente a una situación actual en que el único camino que le ofrece el sistema es ningún camino, es el abandono. esta medida que es uno de los ejes de la reforma de la formación profesional ha sido tachada por algunos de segregadora o de discriminadora, en fin, se le han dedicado los más variados epítetos. La alternativa a esa supuesta segregación o a esa supuesta discriminación es, y hay que decirlo lisa y llanamente, la exclusión y este es un camino para remediar esa exclusión. Pero este es un camino digamos excepcional, lo fundamental en realidad es encauzar bien hacia la formación profesional o el bachillerato a los estudiantes a partir de tercero de la ESO y desde luego muy decididamente en cuarto de la ESO. ¿Por qué no hay una opción correcta a favor de la formación profesional? ¿Por qué hay esa inclinación de un orden de magnitud de más de dos a uno en favor del bachillerato? Por varias razones. La primera, porque la formación profesional, los ciclos de grado medio de formación profesional son concebidos en la ley vigente como un camino finalista, como un itinerario educativo que normalmente termina en sí mismo y por tanto no parecen ofrecer suficiente atractivo para los jóvenes. En segundo lugar, porque existe una rigidez y una falta de adaptación a los cambios. Cambios en el entorno educativo pero también en el entorno laboral de la formación profesional que han dado lugar a una degradación de su imagen. Y en tercer lugar, porque ha arraigado en la sociedad española la idea de que es mejor en términos contemplabilidad el bachillerato que la formación profesional incluso para aquellas personas, aquellos estudiantes que no se plantean proseguir sus itinerarios formativos después de la educación secundaria postobligatoria, es decir, seguir hacia la universidad o hacia los ciclos de grado superior. Y esto es absolutamente falso y además esto sí que hay una evidencia internacional que es completamente contundente. es decir, en España lo que vemos es que la empleabilidad de la gente que tiene formación hasta el nivel de la secundaria postobligatoria, es decir, que ha cursado y titulado o el bachillerato o la formación profesional de grado medio, es una empleabilidad mucho más baja que la que tienen los que consiguen un título universitario y diréis, bueno, eso es bastante razonable que eso sea así. Pues es que no es así en Europa. En Europa la empleabilidad entre quienes han acabado, quienes han detenido su itinerario formativo en la educación secundaria postobligatoria, es decir, el bachillerato o la formación profesional y quienes tienen un título universitario es muy similar, aunque el salario y la calidad del empleo es muy superior en los universitarios. ¿Y por qué hay esa diferencia en España y no la hay fuera? Por una razón muy simple, porque en España la composición de ese grupo está muy escorada hacia el bachillerato que per se no da un plus de empleabilidad a diferencia de la formación profesional. Dicho más claramente, el bachillerato es la vía idónea, correcta, además España tiene una proporción de titulados en bachillerato que está perfectamente alineada con la europea. Es la vía idónea para quien quiere luego seguir una formación superior, pero no tiene mucho sentido como etapa final del itinerario de formación, porque no proporciona el plus de empleabilidad que sí proporciona la formación profesional. Entonces, aquí, contra lo que se está diciendo, no se trata de desviar o de derivar estudiantes desde el bachillerato a la formación profesional. Se trata de reducir el abandono escolar mediante el incremento del atractivo y la viabilidad de la formación profesional y, al mismo tiempo, darle a la formación profesional mucha más transitabilidad y mucha más flexibilidad de la que tiene hasta ahora. Por tanto, el rediseño de la formación profesional en términos de resultados educativos es un elemento esencial de la reforma. Tanto en la educación primaria como en la secundaria obligatoria y postobligatoria, una línea central de esa reforma es el refuerzo de las materias instrumentales. Lo que PISA, PILS y TIMSS nos permiten ver es que los estudiantes españoles son débiles en las competencias básicas, son débiles en matemáticas, son débiles en ciencias y son débiles en comunicación, o sea, en lengua. No tanto, no tanto en el sentido de que haya una proporción especialmente alta de alumnos de muy bajo rendimiento, en eso estamos más o menos en las medias europeas, estamos en valores europeos, cuanto en el sentido de que hay muy pocos con rendimiento bueno y ahí estamos nítidamente por debajo de los valores europeos. Eso, naturalmente, tiene que ver con las reglas de los juegos. Es decir, el sistema de comprensividad que está metido en el corazón de la normativa educativa en este país tiene una consecuencia natural que es la pérdida del impulso a la excelencia. La excelencia no tiene premio en este sistema, no está recompensada, no está valorada y no diría tanto o solo la excelencia como simplemente el buen rendimiento. Es decir, si no hay una discriminación del logro en función del rendimiento es una consecuencia lógica que baje y que lo haga dramáticamente como es el caso español la proporción de estudiantes de buen rendimiento. Muy importante es la reordenación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Otra de las debilidades no me he referido a ella al hablar de las mismas hace unos minutos pero es también muy importante y nos ha llamado la atención recientemente de la Unión Europea sobre ella son las enormes diferencias regionales en materia educativa. Este es un país en el que por supuesto en las comparativas internacionales que se pueden desagregar por comunidades autónomas básicamente en PISA donde hay ampliaciones muestrales de la mayor parte de las comunidades pero también en factores tan importantes como el abandono escolar temprano tenemos diferencias que son insoportables es decir hay diferencias de más de 3 a 1 en la tasa de abandono escolar temprano hay comunidades que tienen ya una tasa de abandono escolar del tipo del objetivo que marca la Unión Europea en la estrategia 2020 y hay comunidades que superan con holgura el 30% de abandono escolar y eso y eso tiene también que ver con las reglas del juego eso tiene que ver con el marco normativo y eso es algo que además constituye un freno y un obstáculo a uno de los objetivos políticos en sentido amplio del sistema educativo que es favorecer la inclusión y favorecer la equidad también desde el punto de vista territorial hacemos una reordenación de competencias mediante el cual el Estado garantiza una homogeneidad básica de las enseñanzas y los logros y eso nos lleva a la pieza instrumental más importante del sistema que son las evaluaciones del final de etapa este es un sistema que entre otras cosas si ha llegado a plantear los problemas a los que me he referido ha sido porque sistemáticamente ha sido ciego a los resultados un sistema que ha rechazado cualquier atisbo de cultura de la evaluación que ha rechazado cualquier atisbo de transparencia que incluso ha prohibido ha prohibido mediante instrumentos normativos específicos que exista esa transparencia por ejemplo prohibiendo dar información sobre el rendimiento relativo de los diferentes centros y que en esa opacidad en esa falta de transparencia radica a nuestro juicio una de las debilidades más claras del sistema entonces sobre esto el cambio es radical planteamos evaluaciones externas y estandarizadas las que con ánimo derogatorio han llamado reválidas pero que no son reválidas en el sentido de que no son meras pruebas de conocimiento ni que su propósito es obstaculizar el progreso del estudiante sino que son fundamentalmente pruebas basadas en el dominio de competencias y destinadas a señalizar el progreso y la consecución de objetivos y sobre todo a satisfacer un derecho más que legítimo de los alumnos de las familias y de las propias administraciones así como de los centros que es identificar quién lo hace bien quién lo hace menos bien y quién lo hace mal porque un sistema que no tiene estas herramientas de evaluación es metafísicamente imposible que mejore y por tanto este nos parece un elemento inexcusable de la ley una de sus facetas irrenunciables y naturalmente la garantía de objetividad y de igualdad en esas evaluaciones externas estandarizadas las tiene que proporcionar el Estado y por último por último creo que es muy importante también el contenido de la ley en lo que se refiere a la autonomía de los centros si algo ha caracterizado el sistema vigente es una absoluta rigidez una falta de recursos para emprender acciones de calidad para tener una cierta autonomía en la selección del personal para tener una cierta autonomía pedagógica de todos los centros eso da lugar a un sistema muy rígido muy uniforme un sistema en el que es difícil que se creen incentivos positivos para la mejora en el que también se dificultan enormemente carreras profesionales motivadoras y satisfactorias para los docentes y en definitiva un sistema que no solo es que no contiene elementos vamos a llamarle residentes para la mejora sino que dificulta extraordinariamente sino que encamina directamente los resultados hacia la mediocridad en ese sentido estas medidas de autonomía junto con las muy importantes que se pondrán en marcha en la siguiente ley educativa que nos proponemos abordar el estatuto del personal docente no universitario han demostrado en todos los países en que se han implantado que contribuyen extraordinariamente a la mejora del sistema y sin duda lo tendrán que hacer aquí os podría contar muchísimas más cosas pero las insensatas promesas que hice al comienzo de la intervención como la de no facilitar un proceso de hipoglucemia una epidemia hipoglucemica y la de no hablar más de la cuenta hacen claramente aconsejable dejar aquí la cosa y someterme como es natural a las preguntas u observaciones que queráis formular muchas gracias aplausos